No las compramos porque llegaban muy de arriba en El Salvador, jugaban en ese partido, no las compramos y después nos arrepentimos, ya sabiendo cómo es el manejo porque ahí hay un canje de entrada grandísimo, un trueque, es una lleventa impresionante, mucha plata, mucha plata la verdad. ¿Negro en qué ciudades específicamente estuvieron ustedes? En 5 días en Río de Janeiro y 6 días en Belo Horizonte. 6 días en Belo Horizonte. Sí, vimos el primer partido exactamente contra Bosnia, que fue en Río, y el segundo contra Irán en Belo Horizonte. ¿Cómo hicieron para conseguir entradas ahí? Y caminar, caminar, preguntar. ¿Lleventa? Lleventa, por supuesto, leventa, carísimas las entradas, un precio carísimo, altísimo. ¿Cuánto pagaron ustedes? Nosotros la primera entrada en el Maracaná la pagamos 430 dólares y la conseguimos dentro de todo barata, porque la conseguimos unos días, muchos días antes de comprarla. Después en el mismo partido estaban 800 dólares ya en el día del partido, 900 dólares, que teníamos un amigo que no tenía, 900 dólares le pedían, el chico no pudo entrar porque no era ya una locura, y él especulaba que iban a bajar las entradas, ya cuando comienza el partido dice, van a bajar. No, no bajaron, no le bajaron, no le bajaron, y se quedó sin ver. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verte negro en el FanFest, que era el lugar donde estaban concentrados todos los turistas, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué es el FanFest? ¿Qué es lo que hacen allí? ¿Cómo se juntan todos? Sí, el FIFA FanFest es un lugar, una organización, eso es lo primordial que quiero aclarar, la organización de la FIFA en estos eventos impresionantes. eran decenas de miles de personas, y no hacías la cola ni para entrar, ni para ir al baño, ni para tomar una gaseosa, una cerveza, ¿no? Impresionante la organización, todo perfectamente organizado.